El pasado 24 de febrero, el INTA, en conjunto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la región Chorotega, desarrollaron un día de campo llamado Producción Hortifrutícola Sostenible en la región Chorotega 2022. Esta actividad contó con gran asistencia de productores de la región, quienes visitaron algunos sitios productivos donde se mostraron las opciones tecnológicas para producir en la zona seca del país. El día de hoy nos encontramos en el Cantón de Carrillo, celebrando un día de campo en el cual integramos los trabajos que viene desarrollando la Agencia de Extensión del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en conjunto con el INTA, para fortalecer los sistemas productivos de hortalizas de agricultura familiar, en el cual se están beneficiando a más de 30 familias de estas comunidades, en lo que es producción sostenible de hortalizas, para beneficio de la provincia y también para generar economía rural que es tan importante en estos tiempos pospandemia. A mí me da mucha alegría venir y visitar fincas y campos donde se usa tecnología agrícola israelí. Todo eso es un parte de la cooperación integral que Israel tiene con Costa Rica y es una cooperación en diferentes niveles. En nivel gubernamental, por ejemplo, el memorándum de entendimiento de cooperación en agricultura que hemos firmado hace una semana e incluso también el acuerdo fitosanitario que hemos firmado esta semana para exportar piñática a Israel. Entonces, en estos diferentes niveles existe también la cooperación entre empresas y fincas, agricultores que buscan cómo mejorar su producción, cómo mejorar la cosecha. Y en este sentido, agradezco mucho al INTA por ser el mediador, el que empuja este cambio tan necesario a los agricultores éticos. La asociación Creciendo Juntos de Península Papagayo es una asociación que tiene 20 años de trabajar con 19 comunidades alrededor de Península. Hemos apoyado por todos estos años en temas de educación, educación técnica, salud, voluntariado. Y a inicios de la pandemia tuvimos que dar ciertos giros a lo que apoyábamos a nuestras comunidades y uno de ellos fue iniciar en una alianza con el Ministerio de Agricultura y Ganadería el proyecto que nosotros llamamos Huertas Caseras. Hemos llevado este proyecto de huertas a más de 100 familias de 13 comunidades, enseñándolas en parte teórica y en parte práctica hasta llegar a la cosecha. Tiene un proceso de capacitación de siete meses donde hemos contado con dos aliados que nos han financiado el proyecto, el Scheinberg Relief Fund y L360 Family, más todo el apoyo técnico del Ministerio de Agricultura para poder hacer este proyecto realidad. Hoy por hoy las primeras familias que terminaron el año pasado venden sus productos en la zona, en diferentes áreas, restaurantes, hoteles, pulperías, supermercados y esto ha servido para mejorar la economía de la zona que era lo que teníamos planeado y que las personas volvieran a la agricultura, que las personas volvieran a sembrar, volvieran a la tierra aunque fuera por el efecto de la pandemia tan duro y el desempleo que se dio, esto fue una nueva oportunidad de vida para todos ellos. La segunda etapa la estaremos terminando en abril con el mismo deseo que estas personas sigan encadenadas y encaminadas a seguir trabajando la tierra que tiene grandes frutos. De esta forma el INTA mantiene un compromiso con la provincia de Guanacaste en asocio con las agencias de extensión del Ministerio de Agricultura de seguir dando soporte e investigación para generar desarrollos tecnológicos que permitan adaptar los cultivos de hortalizas a sistemas productivos de agricultura familiar y así podamos tener un mayor desarrollo y un mejor bienestar de esta región del Pacífico Norte del país.